La factura de la pandemia ha sido especialmente cruenta en los centros de mayores. La primera ola diezmó a los residentes y en las siguientes acudidas el miedo se apoderó de ellos. A día de hoy, con la tercera dosis prácticamente completada, todavía hay muchas plazas en las residencias que siguen sin cubrir. Muy buenas tardes. El 20% de los mayores a los que les ofrecen plaza en una residencia la rechazan directamente. El temor al contagio en esos centros, que ahora están prácticamente blindados con la tercera dosis de la vacuna, hace que dos de cada diez camas estén sin cubrir en los centros de Castilla y León. Los años anteriores a la pandemia la ocupación era muchísimo más alto. Ahora estamos viviendo momentos delicados. Es un problema real, por la sencilla razón de que tienes que tener un mínimo de personal. O sea, nosotros tenemos todo el equipo médico, sigue siendo el mismo. Aseguran ellos que el servicio de trenes que tienen en Ávila es más propio del siglo XIX que del XXI. Y hoy se han manifestado porque dicen que es intolerable que viajar de su ciudad a Madrid suponga casi dos horas de trayecto ferroviario. Elena Rodríguez. Sí, pero esa problemática se suma también los retrasos, la ausencia de trenes y la falta de personal. Hoy por ello cerca de 4.000 ambulenses han salido a la calle para decirle al Ministerio ¡Basta! Se trata de la primera manifestación, pero aseguran, si no hay cambios ante esta situación harán muchas más. En Valladolid, el colectivo La Molinera sigue ocupando un hotel antiguo y abandonado de la ciudad, pero esta semana se han encontrado con una traba que no esperaban. Aseguran que un fondo buitre ha adquirido el inmueble y que piden su desalojo. Hoy se han reunido en asamblea. Ana Rayaces. Sí, reunión de urgencia con los colectivos que normalmente utilizan este espacio para trasladar la información y para decidir entre todos en una asamblea qué hacer a partir de ahora. Aseguran que han recibido un escrito por parte del juzgado comunicando el inmediato desalojo. Bueno, y en pleno debate sobre los no vacunados que argumentan ese temor a los efectos secundarios, hoy escuchamos el testimonio de algunas mujeres que sí que han sufrido las consecuencias de un dispositivo médico mucho más aceptado socialmente y que no tienen nada que ver con las vacunas. Hablamos del ESURE, un anticonceptivo permanente que ya está retirado del mercado. Los malestares, las infecciones vaginales, los picores, hemorragias. Porque si ya muchos facultativos desconocen este tema, imagínate a nivel institucional. Los balnearios esperan con impaciencia la firma del convenio que les permitirá admitir a mayores del IMSERSO como en otros años. El programa Termalismo llega con retraso y hasta entonces han ofertado promociones especiales. Esta tarde seguirá la nubosidad en muchos puntos del norte. Se esperan algunas precipitaciones que se dan en forma de nieve por encima de los 1.300 metros. Temperaturas diurnas que bajan en toda la comunidad.